Una nación de luto. Dos días después de los atentados más sangrientos jamás llevados a cabo en suelo noruego, el país todavía se encuentra en estado de shock. Cientos de personas, entre ellas el primer ministro de Noruega y el rey, se reunieron el 24 de julio para asistir a la misa de homenaje a las 93 víctimas del doble ataque del viernes. Uno de mis mejores amigos sigue desaparecido. Vine aquí para estar con gente en la misma situación, sentirlos, acompañarlos. Es importante, ¿sabes?, demostrar que los noruegos están unidos. Es una situación tan horrible. Según las últimas cifras, 93 personas murieron y cerca de un centenar resultaron heridas con la explosión de una bomba en el distrito gubernamental de Oslo, seguida de un tiroteo de 90 minutos en un campamento juvenil de verano en la vecina isla de Utoeia. El principal sospechoso, un fundamentalista cristiano de 32 años de edad, identificado como Anders Berin Breivik, dijo a la policía que actuó solo. Y en un documento publicado en Internet en el que detalla su odio por el Islam y puntos de vista extremistas, Breivik describe cómo había planeado el ataque desde 2009. En Oslo, aquellos que vivían cerca de Breivik tienen reacciones encontradas. No tenía ni idea, pensé que el coche de la policía estaba allí por otros motivos. Parecía un tipo normal en mi opinión, ya sabes, el tipo de persona que pasa desapercibida y que luego comete estos ataques. La tendencia política que tenía no es tan extraña en Noruega, va un poco en aumento. El partido de derecha de Noruega confirmó que Breivik fue un integrante entre 1999 y 2006. Y durante varios años fue dirigente del movimiento juvenil del partido, que se mantiene como la segunda fuerza política más grande de Noruega.